Que vamos ahora a, pues vamos a los cartones de hoy, grávenos compañeros, vamos a los cartones de hoy, de la mano del queridísimo compañero David Manrique, aquí, aquí en Sin Censura, y siempre, siempre con la edición y el doblaje muy creativo de Biomayim Budombrowski. Los cartones sin censura. La pura concha, Manrique. Tenemos un impedimento para que Grupo Salinas ya pague sus impuestos. El mundo del pobrecito inmundo, gasterópodo, Sirchenato Samudio. La libertad de expresión peligra, hoy atacan a un caricaturista con un gran sentido del humor. Putona del bienestar. Un monero con una gran compasión por el sexo femenino. Si se muere el viejito de COVID, venga, cheque, te consuelo. Un monero con una línea rápida. Mmm. Tengo hueva de dibujarle un aspirador a la sirvienta Claudia, a descargar imágenes en una... Esto se está volviendo una dictadura. Quieren callar al periodismo real. Compartiré la foto de la senadora del bienestar y esa menor de edad. Ay, yo no creé la imagen. Delincuente. No, no, sálvame. Cerdo, es un delito. Soy la víctima de mis circunstancias. Rápido. Intenten desviar el tema. Demanden a Doroña y hagan cartones. Esto es una dictadura. Me acusan esas pinches viejas. No me dejan verlas o editarlas en calzones. Ley Olimpia. Tranquilo, compadre Toñito. Te vamos a ayudar. Nos solidaridamos. ¿Muchachos? El cartón. Crucifixio. Carci. Tro. Sí, patrón. Conservadurismo para principiantes Teta. Ajá, ajá. Somos humoristas, ajá. Vamos a pedir asilo a España. Voces via Mayimbu DH. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Sirchenato Samudio. Monero Crucifixio. Monero Teta. Y las redes sociales del Biomachinbu DH. Yo le pido por favor a Malu Rosales, si verdaderamente existe, pues que no sufra, que no venga aquí a sufrir. Sí, mire, los seres humanos en lo general, pues buscan el placer, buscan la felicidad. Los tres principios de esta nación de los Estados Unidos, por ejemplo, son la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Efectivamente, pues hay gente con patologías, hay gente con, como se dice, gente, gente, es cuando hablamos de distintos pueblos, pero no. Hay gente con patologías, ¿no? Muy gruesas. Hay gente a la que le gusta sufrir, ¿no? Son los llamados masoquistas. Es una especie de psicopatología ahí, muy, muy gruesa. Bueno, pues de que los existen, existen, ¿no? Pero, pues yo le digo, este personaje, si verdaderamente existe, no es uno de estos trolls, que no venga a sufrir aquí a Sin Censura. Que mejor se vaya a ver ahí al pseudo periodista, ¿cómo se llama? Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lormontáquez, o vaya a ver ahí al rancio Joaquín López Dóriga, rey de los chayoteros, o a Susen Oresti, o a Ciro Gómez, le iba a tirarse al piso ahí a chayotear. ¿Para qué viene a sufrir aquí? No sufra. Mejor vaya a darse la vuelta por ahí. Bueno, quiero agradecerle, por supuesto, a nuestros moneros y moneras, siempre tan interesantes, a nuestros cartonistas, de la mano del buen David Manrique, ahí están sus redes sociales. Saludos al buen David Manrique. Él publica sus cartones en Luces del Siglo, para que también lo busque usted por ahí. Hoy, como se lo había advertido desde la semana pasada, el buen Biomayim Budonbroski, tuvimos cartones durísimos, de todos ellos, durísimos. Este que hace Sirchenato Zamudio, esta tira cómica que hace Sirchenato Zamudio del García Eunuco, es durísimo. Fíjense, yo ni siquiera lo había escuchado, había escuchado la voz del García Eunuco, este tipejo que, pues, además de todo, resultó ser un cobarde, ¿no? Este es pseudo caricaturista y conocido Eunuco, Antonio Garcinieto, que, como un verdadero cobarde, realiza una serie de comentarios misóginos y ultrasexualizados en contra de la senadora Andrea Chávez, ahí en redes sociales. Y que, pues, además de todo, comparte una foto modificada con inteligencia artificial, mostrando falsamente a la legisladora en una posición sugerente y extremadamente inapropiada, extremadamente erotizada. Y, además de todo, eso es lo más indignante de todo, el muy cobarde de García Eunuco se pone a chillar en los medios de comunicación corporativos que lo apapachan ahí, como Luis Cárdenas y etcétera, y hasta exigir el apoyo de Naciones Unidas y de Reporteros Sin Fronteras, mire, de nada más, asumiéndose, insisto, hasta el cansancio, ¿eh? Erróneamente como si fuera periodista, al mismo tiempo, bueno, que, pues, exhibe su cobardía terrible, por eso es que le llamamos Eunuco. Pero fíjense, en esta entrevista en la que Luis Cárdenas le besa las nalgas a Garcinieto García Eunuco, lo escuchamos con una voz muy chillante, muy aguda. Por eso es que nuestro queridísimo, pues, el queridísimo Biomayín Dudrón Bosque, así lo dobló. ¡Migamos ahí! Buenísima, ¿no? Y siendo defendido por el monero facho Paco Calderón, que lo, Circhenato Samudio lo, 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 lo dibuja excelentemente a uno y a otro, ¿no? Un, uno, bueno, pues, con un sujeto despreciable ahí, y el otro también. Muchas gracias, Circhenato Samudio. Y hoy también contamos con la participación interesantísimo del monero crucifixio. Mira nada más. Y buen monero crucifixio que nos manda su, su firma ahí con, qué bonita firma, ¿eh? Vea, por favor, y revise usted el monero crucifixio, Noticias MX Político, y sígalo en sus redes sociales. Insisto, todos ellos doblados de forma magistral y muy interesante, de forma muy interesante, por el buen Biomayín Budrón Bosque, pero también hoy tuvimos la participación del monero Teta, Raúl Tena Teta, el monero Teta, también hay busqueros, le digo, fueron cartones durísimos, ¿eh? Grandes participaciones hoy aquí en Sin Censura. Muchas gracias a los compañeros, ¿eh? De verdad. Fue fantástico. Bueno, mire.